Empezamos las vacaciones Bueno mami, ya estás bien Ya estás Estoy muy emocionada ¿Viste la cola? No les conté nunca quién era Susan Chuchi, ya te veo bien bajando, bajando Yo te amo mucho Rosa En el corazón de la ciudad de Buenos Aires Un buen espectáculo de tango ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Buenvenido! ¡Buenvenido! ¿Cómo se va Suchi? Se va muy bien, gracias Empezamos las vacaciones Hoy es nuestro primer día Así que empecemos ¡Vamos! Llegamos de mi mamá Aquí estamos con Suchi ¡Mami! Acá está mamá ¡Hola mamá! Le quiero dar otro abrazo Gracias Ahora estamos en paquetes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Parece bien Parece muy bien La salud ¡Vos también! ¡Más joven! ¡Uh! ¿Viste? Sí Bueno, gracias ¡Qué hermosa mamá! Ella no me vio con los accidentes ¡No! ¡Claro! ¡Vino antes! ¡Claro! ¡Claro! Fueron dos accidentes Acá vivía yo con las dos piernas encesadas Y ella cuidándome ¡Bueno mami! Ya estás bien Ya estás ¡Ah! ¡Estás con eso! ¡Te estoy grabando! ¡Pero eso es raro! ¡No, no, no! ¡Sale todo! Yo traje un regalito para usted ¡Ay, mira su! ¡Así que! ¡Ay, su! Es para usted ¡Ay, no, no! Hay dos cosas ¡Ay, ay, 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 ay! No muerden, ¿no? ¡No muerden! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Es un pashmina ¡Ah! Pero de estilo poncho ¡Ay, justo! Yo me acordaba de la pashmina ¡Ay, qué suave es! Es un... de estilo poncho ¡Sí! ¡Sí! ¡La pashmina! ¡Claro! 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 ¡Ay, qué linda! ¡Así! ¡Y así! ¡Ah! Con elegancia ¡Ok! ¡Claro! ¡Ella, no! ¡Ay, mi amor! Lo dejamos y seguimos ¿No? A ver... ¡Ay! Yo creo que este también te va a encantar ¡Eso más! Estoy muy emocionada, eh! Así que... ¡Tengan paciencia! ¡Todo su tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Sí! ¡Muy emocionada! ¡Bueno! ¡Eso es para... su invierno! ¡Ah! Y larga, mami como te gusta a vos ¡Ah! ¿Te das cuenta como sabe Susan? ¡Columbia! Es una marca muy buena, eh! ¿Te das cuenta bien así larga que te abrigue bien la cola? Y, ¿sabes? Lo había comprado de ese color porque... Usted tenía... Rubio Blanco Sí, rubio blanco Sí Por eso que elige eso ¡Pero ahorita no! ¡Eso es de roja! ¡Yo soy callazo! ¡De todos colores! ¡Como yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira la suavidad que tiene! ¡Ay! ¡Se queda espectacular! ¡Ajusto! ¡Mirá en el telco! Y con bolsillos ¡Todo! ¡Mira qué linda mami! ¡Mami! ¿Viste la cola? ¡Mamí! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay Susan! como sabes que hace mucho frío claro, en Canadá también algo de frío sabes, sí acá del norte es calor aquí es como nuestro ella todavía vino acá pero si van al norte acá hace calor sí, yo fui al norte sí, al norte oeste y también a Tierra del Fuego y a Tierra del Fuego yo visité todo toda Argentina conoció ahora vamos a conocer Catamarca que nos quedó eso me parece como Jujuy, ¿no? es diferente ya vamos a ver es otra cosa más árido, un paisaje diferente y esta es la casa de mamá se las voy a mostrar allá donde estamos es el living acá este es el dormitorio de mamá donde duerme ella estaba azul y blanco ¿te recordaste, no? no yo siempre la tengo acá está el baño ven con la... esta es la cocina hermosa chiquita pero hermosa y acá vamos a almorzar amigos acá mamá y Susan yo a ustedes no les conté nunca quién era Susan porque todavía no la presenté a Susan como amiga a Susan la conozco hace 30 años más o menos 25 años 26 años 26 años sí y la conoce toda la familia mi familia la conoce toda y la familia de Susan nos conoce a todos porque nosotros fuimos en dos oportunidades de Sacanada hace 26 años y hace 6 años y mamá la conoce a Susan por eso se emocionó tanto al verla no mami oh dios mío no 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 y aparte ustedes se conectan por whatsapp siempre todavía estoy siempre le mando por whatsapp sí y este yo recibo muchas cosas sobre whatsapp y todavía estoy muy emocionada porque la queremos mucho la queremos mucho y cuando Lili me dijo mami el martes vamos a ir a tu casa ay dios mío todavía estoy emocionada hace 3 días que está cocinando sí espero que guste ay como que no tus canelones son espectaculares mami ya les muestro la foto así que les quería contar quién es Susan y por qué estamos tan contentos de que haya venido a la Argentina a pasar las vacaciones con nosotros es nuestra Susan es nuestra ya ya es nuestra porque es la segunda vez que venís Susan la tercera viniste con los niños niños sí y cuánto tiene Moya años Moya tiene 33 y qué edad tenía cuando vino 6 creo que 7 más o menos más o menos hicimos 5 era una niña sí una nena los dos los dos y vos te acordás de eso ay no si acá abrieron las latas para comer los fideos todo acá por eso quería contarles un poquito en este primer día de nuestras vacaciones quién es Susan claro es la tercera quién es nuestra amiga que toda la familia la conoce y la está esperando toda la vida de toda la vida así que bueno era eso no hay distancia ya está Susan acá es igual también ahora ya de acá nos vamos con mamá ya nos despedimos estuvo esos canelones qué tal Sushi riquísimo delicioso nunca come canelones así tan calentitos sí buenos con pollo y todo bueno maravilloso bueno mami cómo se dice en ucraniano Sushi te quiero mucho como Sushi 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 ya te veo bajando bajando yo te quiero mucho gracias gracias yo también y vos decíle en francés yo vos amo beaucoup Rosa ya ya que dice gracias bueno mami tenemos que hablar más historias en el cráñano que mis seguidores lo pidieron es lo que estaba viendo ¿viste? queremos otro video bueno vamos a hablar de la quinta del abuelo como me enseñó cortar el durazno que no hay que arrancar prometido arrancarlo lo hablamos hay que acariciarlo otro video bueno chicos sigamos el día hoy seguimos de viaje gracias y aquí ya se hizo de noche y estamos en la ciudad de Buenos Aires en el corazón de la ciudad de Buenos Aires con ¿qué es esto Sushi? el obelisco el obelisco de Buenos Aires y está hermoso este paseo vamos a dar una vueltita vamos vení por acá vení por acá está hermoso yo nunca vine por acá los bailadores claro hay espectáculos callejeros acá se junta la juventud esto sería como la gran manzana de Nueva York y esta es la nueve de julio para los que no lo saben la nueve de julio es la avenida más ancha del mundo si no alcanza un solo semáforo para cruzarla miren empiezas a subir y termina allá ya saben si les gustó el video regálenme un like suscríbanse al canal y déjenme un comentario y acá está el obelisco el ícono de la ciudad de Buenos Aires es la primera vez que veo el obelisco de tan cerca ¿en serio? sí normalmente lo vemos claro con el auto sí con el auto Suchi a tus amigos de Quebec en francés en francés ¿dónde estás? ¿y qué es esto? ¿y a dónde vamos a ir ahora? ah nosotros estamos en el carro de Buenos Aires porque aquí se llama el obelisco acá hubo una iglesia que fue el lugar donde se enarboló por primera vez en la ciudad de Buenos Aires la bandera de la República Argentina creada por Manuel Belgrano entonces en este lugar ahí dice en este sitio en la torre de San Nicolás que era una iglesia fue usada por primera vez en la ciudad la bandera nacional ok esta torre es la torre de San Nicolás San Nicolás que ha sido montada por la primera vez en la ciudad donde ha sido montada la primera vez la el drapeau de Argentina entonces es la primera vez que yo la veo de tan cerca normalmente que vamos a verlo y estamos llegando a la entrada del teatro donde vamos a ver un espectáculo que se llama Tango Porteño ¿qué teatro es este Gustavo? ¿teatro tango? no no creo que es Metropolitán lo que es el teatro Metropolitán que ahora dice tango no sé dónde está el nombre del teatro pero dice tango ¿ven? es a las 10 si si pero en el medio acá no hay en medio ah ok miren que hermoso la entrada este es el teatro por dentro y acá hay un lugar donde hay los souvenirs es muy bonito este es un lugar donde se puede venir a cenar también pero también se puede venir a tomar algo mientras miras el espectáculo de tango hola hola ¿qué tal? disfrutan el espectáculo y bueno muchas gracias hermosa la misa ¿no? sí hermoso lugar sí es hermoso ¿vamos a sacar fotos? sí este es el baño de damas miren que lindo que es muy muy estilo antiguo no no es moderno pero con mucha categoría estilo antiguo miren lo que es el mago es hermoso obviamente está impecable espero que les haya gustado conocer a Susan este fue el primer video de un mes y medio de vacaciones que vamos a viajar por la Argentina no se pierdan los próximos videos ya los voy a sorprender con lugares realmente de otro planeta y bueno como siempre te pido que si te gustó el video me dejes un like pero más que un like quiero un comentario quiero saber que estás del otro lado bueno terminamos el día que día largo muy largo pero lleno de cosas lindas muy cansada se entendió creo que se entendió yo soy tres fatigues ahí está pero lindo no sí sí muy lindo terminamos con un espectáculo de tango que me gustó muchísimo nos hemos terminado con un buen espectáculo de tango lo pasamos espectacular sí re lindo bueno buena noche hasta un próximo video chicos nos vemos nos vemos en un próximo video chau